Saludos, soy Zulamit Rodríguez Caldera, directora del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Quiero invitarte a inscribirte en el programa para que desarrolles la habilidad de entender el mundo y así poderlo cambiar. Es el momento de aprovechar la política de gratuidad que brinda el Estado y no dejar pasar la oportunidad de iniciar tu carrera. Para más información escanea el código QR que aparece en pantalla o ingresa el enlace que se encuentra en la descripción del video.